¡Muchas gracias! Viene un rumor de cosas que no se sabe Tiempo si hubieras malas para mi gente Voces que nos prometen Salvarlo todo Como si nos hubieran tan inocentes Y yo Que apenas puedo darme a la luz De esa ventana Cierro los ojos y vivo más Buscando el alma El alma Oigo el rumor, el ruido De un ritmo solo Con maninas y pantallas que nos apartan Vicios y corrupciones Y dolores de ojos Cuatro guilletes que muestran sus espadas No hay más Quiero que pueden tocarse aquí No hay más palabras que nos ayuden para seguir Buscando el alma No hay más Pero adorno a esta canción Es el intento de volver al sol Y de hecho puede decir que no Que no Que no Que no Que no Esta canción Es la promesa en contra del dolor Es una más para decir Que no Que no Que no Que no Que no No hay más 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 No hay más